No confío en los cuentos de Fender Art ¿Lo hago o no? Es que venía de un video de un niño Como de 12 años, guevón Virus total, es que pesa mucho para virus total ¿Qué es eso? ¡Huevo de antes de esa mierda! Breakman por la chuche Pero creo que me pone gore